Sucedió hoy en Caracol Guaviare. La Policía Antinarcóticos ya se encuentra lista para iniciar las fumigaciones con glifosato en el departamento del Guaviare. ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es la logística? Esto lo comenta el Director General de la Policía Nacional General, Jorge Luis Vargas Valencia. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, se encuentra preparada, lista, para dar inicio a las personas aéreas. Las aeronaves, que son aeronaves de alta precisión, geolocalizadas, se encuentran ya en la base de San José del Guaviare. De igual manera, los helicópteros de seguridad, los junglas que van a prestar todo el apoyo, las tripulaciones, se encuentran entrenadas. ¿Cuántas hectáreas de cultivos ilícitos pretende fumigar la Policía Antinarcóticos en el departamento del Guaviare? Habla el Coronel de la Policía, Alejandro Reyes. Durante el plan piloto, la fumigación por aspersión aérea en el departamento del Guaviare se tiene prevista más o menos una capacidad de aspersión de unas 3.000 hectáreas, todo debidamente geolocalizado. Cabe aclarar que se fumigará única y exclusivamente las zonas que están georreferenciadas y que poseen los sistemas de información ya dentro de nuestras aeronaves, teniendo en cuenta que tenemos un sistema totalmente, digamoslo sistemático, que permite una fumigación de alta precisión. La secretaria de Educación Departamental, Alexandra Rayo, junto con el defensor del pueblo del Guaviare, Edinson Martínez, visitarán las instituciones educativas para verificar cómo se implementa la alternancia en las instituciones educativas en el departamento del Guaviare. Vamos a hacer un recorrido por las instituciones educativas con el fin de verificar cuál es el estado en el que se encuentran las instituciones, cómo es el tema de la señalización, cómo está siendo el ingreso de los estudiantes a las instituciones educativas y pues hablar un poco con los estudiantes, con los docentes para saber cómo se sienten. Así opina la gente en la sección Es el Colmo. Estas y más noticias las encuentra en nuestra página web www.guaviareestereo.com Asimismo nos encuentra en las diferentes redes sociales y en nuestro canal en YouTube. Guaviare Estereo, suscríbase, comparta nuestros links. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM